... Buenas tardes, arrancamos un día más con nuestro avance informativo. Mogán ha comenzado la jornada hoy viernes 30 de abril con una sesión plenaria que nos ha dejado varios titulares importantes. La escuela infantil de Mogán pasará a ser gestionada directamente por el ayuntamiento y no por una empresa privada como se hacía hasta ahora. Será la entidad municipal Mogán Sociocultural quien se encargue, lo que supondrá un ahorro en costes y una mejor gestión de los recursos. El ayuntamiento cree que así se mejorará la eficiencia del servicio que se presta a las familias del municipio con menores de 0 a 3 años, tal y como ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso. Entre algunos de los motivos que justifican la decisión se encuentran la falta de una sede en la isla de Gran Canaria para cuando ocurra algún problema en la escuela, como por ejemplo la sustitución del personal por una baja OIT, donde la empresa no cuenta con una lista de reserva o bolsa de empleo que garantice una sustitución inmediata. En ocasiones, como bien decía el compañero, no se hace o se hace muy tarde. Esto no ocurriría con una gestión directa, donde siempre se cuenta con una lista de reserva que te permite sustituir de forma rápida. Ya aquí, por ejemplo, te concluyo que al tener una lista de reserva, si pasa algo enseguida tira de la lista, como hacemos por ejemplo con la encomienda de Política Social. De igual forma, como consecuencia de la limitación de aparcamientos en vías del municipio, se ha realizado una modificación de la ordenanza en zonas azules. Los vehículos que transportan personas con movilidad reducida no deberán pagar zona azul, pero habrá una modificación de la tasa para el resto de residentes. Entre los cambios explicados, será preciso introducir la matrícula del vehículo para su identificación. Asimismo, habrán dos nuevas tarifas. Una de estas hace referencia a los periodos cortos de estacionamiento, que se establecen en 20 céntimos por un tiempo de 20 minutos. La otra, destinada a personas que visitan la playa, contempla el día completo y se ha establecido una tasa de 6 euros. También se incorpora una tasa de 8 euros de regularización voluntaria por aparcar sin autoliquidación previa. Esta actualización es necesaria para la puesta en marcha de los nuevos parquímetros más modernos, según aseguran desde el consistorio. Mogam anuncia la creación de una nueva área de estacionamiento hipernocta para autocaravanas en Motor Grande, Puerto Rico. Así lo ha anunciado el primer teniente de alcalde, Menzey Navarro, en la sesión de hoy de Pleno Ordinario. Nos ha explicado dónde se ubicará concretamente esta nueva área y algunos detalles relevantes. Tras una reunión que tuvimos con algunas de las asociaciones de los autocaravanistas, vamos a habilitar los aparcamientos que están por encima del parque urbano de Puerto Rico. Allí todos sabemos que hay una gran extensión de aparcamientos. Una parte de esos aparcamientos, efectivamente, la vamos a destinar al estacionamiento hipernocta de autocaravanas en Puerto Rico, encima del parque urbano. La señalética que se hizo para esa parcela ya ha sido retirada y ha sido colocada encima del parque urbano. Por cierto, hoy a la una y media se va a inaugurar esa pequeña área de estacionamiento hipernocta de autocaravanas, si bien en las próximas semanas van a sufrir pequeñas modificaciones, por ejemplo, en la señalética sobre el asfalto que va a tener que, de alguna manera, sufrir la zona para adaptarla al estacionamiento de autocaravana. Rescatan una patera con 45 inmigrantes a bordo, entre ellos un bebé. La guardamarta Lía ha desembarcado a estos 45 inmigrantes este viernes en el muelle de Arguineguín. Los localizaron a una milla de la costa sur de Gran Canaria, todos de origen subsahariano y con aparente buen estado de salud, entre los que se encuentran 22 mujeres y 5 menores, uno de ellos recién nacido. Nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana, concretamente hasta la zona del faro de Más Palomas, donde el mar ha terminado por arrasar con los locales del centro comercial Oasis. Ya las olas han sobrepasado la escollera hasta llegar a invadir algunos de los locales comerciales que están en gran parte acordonados dificultando el paso de los transeúntes por la zona. Por su parte, los técnicos de la demarcación de costas continúan recabando información para saber si la concesionaria municipal se excedió en los permisos y alargó la escollera. Es que se dice y no se cree. Continuamos con otros titulares relevantes de la jornada, pero esta vez a nivel regional y nacional. Conectamos con nuestro compañero Pablo García desde la redacción de Las Palmas. Muchas gracias, Alba. Empezamos con novedades sobre la búsqueda del padre desaparecido este martes en Santa Cruz de Tenerife junto con sus dos hijas de 1 y 6 años. Y es que el operativo de búsqueda encontró ayer jueves una silla de bebé flotando en medio del mar, muy cerca de la zona donde fue encontrado el barco que pertenece al padre. Además, la Guardia Civil este viernes ha ampliado la búsqueda de estos desaparecidos al suroeste de la isla de Tenerife. Ahora continuamos con noticias sobre Canarias, que se muestra preocupada por la evolución de la pandemia y por el fin del estado de alarma del próximo 9 de mayo, y ha pedido al estado que pueda seguir manteniendo restricciones en la entrada de aeropuertos y puertos tras el final de este estado de alarma. Así lo ha reiterado este viernes el presidente canario Ángel Víctor Torres tras recibir al club voleibol Guaguas por su reciente proclamación como campeón de la Superliga Masculina de Voleibol. Canarias aspira a poder controlar con la exigencia de una PCR negativa las entradas al archipiélago por puertos y aeropuertos y tener margen para fijar aforos máximos y límites a la movilidad si fuese necesario a partir del próximo 9 de mayo cuando es previsible que decaiga el estado de alarma. Y continuamos con más novedades sobre el calendario del próximo curso escolar en Canarias. Las clases van a empezar el próximo 9 de septiembre y acabarán el 23 de junio del próximo año. Ya se conoce el calendario escolar definitivo para el próximo curso 2021-2022. El alumnado de infantil, primaria, educación secundaria obligatoria serán los primeros en incorporarse a los centros escolares. Un día después, el 10 de septiembre, lo hará bachillerato y bachillerato de personas adultas, formación profesional básica, la FP adaptada, la de personas adultas y la FP presencial y a distancia, las enseñanzas elementales y profesionales de música. También se incorporarán en esa misma fecha los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas, aulas mentor, informática básica y enseñanzas de idiomas de régimen especial. Y cerramos con otra novedad que a partir de hoy el Ministerio del Interior mantendrá las restricciones en la entrada de aeropuertos para todos aquellos viajeros procedentes fuera de la Unión Europea y del espacio aéreo Schengen. Además, la orden adapta estas restricciones para la entrada por las fronteras aéreas a la evolución de la pandemia en terceros países, en concreto a partir del 1 de mayo a los viajeros procedentes con o sin escalas de India, Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. Según informó el Ministerio del Interior este viernes, la orden firmada por el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, prorroga las restricciones de entrada por vía aérea hasta el próximo 31 de mayo. Muchas gracias Pablo. Hacemos un paréntesis respecto a la actualidad para hablar del Día de la Madre. Se acerca una fecha especial y nos hemos acercado a varios locales del municipio para ver cómo están preparando esta efeméride. Se acerca el Día de la Madre. Como cada primer domingo del mes de mayo se celebra uno de los días más especiales del año. También un día importante para el comercio en general. Concretamente, un negocio como este, el de las flores, suele ser uno de los días en el que más ventas se produce. Pero también otros. Hoy salimos a la calle para comprobar cómo se preparan los comercios del municipio para este Día de la Madre en este año especial, tras un año de pandemia. Tenemos plantas, tenemos urnas, tenemos ramos, tenemos centros, tenemos rosas preparadas, más baratitos, más precios asequibles. Los empresarios y empresarias del municipio animan a elegir el producto local como regalo para este día especial. Bueno, para el Día de la Madre se acerca ya, es el domingo, a ver si se genera un poquito más de venta. Y la gente del pueblo pues ayuda un poquito a lo que es el comercio, a levantar lo que es la economía del pueblo y no irse pues fuera, ya que lo tenemos todo aquí. Siempre se ha preparado algo especial, pero este año, debido a la situación, están las cosas un poquito más complicadas. Entonces no se ha preparado nada, sino ofrecer todo lo que tenemos y claro, siempre hay algo especial, el cliente lo va buscando y entonces ya tenía que haber venido un poquito antes para hacer algo personalizado. Pero si no es así, puede venir que cualquier cosa, aquí estamos. La ropa y los complementos también son otra opción que le interesa a la gente del pueblo. En Dadavi ya están notando un aumento de las compras. Que una prendita de ropa, un perfume, cualquier complemento, la verdad que todos los años pues tenemos una buena campaña del Día de la Madre. Sobre todo la venta online que ya, como hay que esperar unos días, pues la gente ya compra para que le llegue el Día de la Mami. Otro regalo muy demandado por estas fechas son los trabajos de fotografía profesional. Fotografía es una de las cosas que a la gente le gusta porque muy poca gente imprime fotografía y tienen físicamente sus fotos, pero actualmente las fotos las pasamos en madera, metacrilato y necesitamos un margen de dos, tres días. Entonces sí es verdad que la gente se acuerda el último día, que es el Día del Padre y de la Madre, pero siempre hacemos los encargos a tiempo. Buscamos algo muy, muy personal y hay de todo, hay maderas, hay tazas, hay cojines, siempre un detalle. Con una foto a la gente, a las madres les llega bastante bien. ¿Y por qué no? Desayunos a domicilio. Bueno, para el Día de la Madre estamos preparando unas cajas de desayunos especiales, con su globitos, puede elegir bocadillo, bollería, diferentes tipos de zumos. La expectativa es buena porque llevamos ya un tiempo que hemos cogido nombre con el tema de las cajas y los desayunos. ¿Y la gente en la calle qué piensa de una fecha tan señalada como el Día de la Madre? Lo celebro bien con mi hijo, hacemos una comida diferente, se pone la mesa más bonita y así se celebra. En tiempo en la cocina, en poder encontrar un poquito qué queremos hacerle de comer, algo especial, un postre especial. Sobre todo hacerlo en grupo, en familia, para después sorprender a nuestras madres. ¿Qué es lo que queremos hacer este fin de semana? Bueno, a mi madre que es de campo le regamos flores, matitos que a ella le encanta, a ella. Así se prepara el 2 de mayo en Mogán. Feliz día de la madre. A continuación conocemos toda la actualidad deportiva. ¿Qué tal compañeros? Vamos a repasar lo que va a dar de sí este fin de semana en el plano deportivo para los equipos canarios, las diferentes modalidades, las competiciones nacionales. Y empezamos por el fútbol, concretamente con la Unión Deportiva Las Palmas, que este próximo domingo tiene un partido importante después de la desastrosa imagen que dio en Corneia, donde salió goleada por cuatro goles a cero ante el Real Club Deportivo Español. El conjunto de Pepe Mel que busca esa victoria que le permita alcanzar la salvación esta temporada, un año más, en la Liga Smart Bank. Se va a enfrentar a un equipo, la Ponferradina, que luche en estos momentos por alcanzar los puestos de playoff a primera división. Pepe Mel ya ha avisado que habrá cambios seguros en el once titular después de esa dolorosa derrota en Barcelona, donde, como decíamos, Las Palmas salió goleada por cuatro goles a cero. Y buscarán de esta manera la reacción, pero sobre todo los tres puntos que les acerquen casi de forma definitiva al objetivo de alcanzar la permanencia un año más en la categoría. El partido que se disputará este domingo a partir de las siete y media de la tarde en el Estadio de Gran Canaria y será retransmitido por las cámaras de Movistar La Liga. Hablamos ahora del otro representativo canario en la categoría, el Club Deportivo Tenerife, que este próximo sábado a partir de las tres de la tarde visita un campo complicado. Montilivi va a visitar al Girona, un equipo que está a las puertas de entrar en los puestos de promoción, de ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El conjunto de Rami buscará el triunfo que, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas, le pueda permitir también acercarse a la permanencia en segunda división. El partido, como decíamos, se jugará a las tres de la tarde y será retransmitido por el canal Vamos. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de baloncesto y de la Liga Endesa. El Herbalaes de Gran Canaria jugará este domingo ante el UCAM Murcia para seguir manteniendo esas opciones de estar en los play-offs por el título de la Liga Endesa después de esa remontada y esa mejoría del equipo amarillo en esta temporada, que no comenzó nada bien pero que ahora está en un buen momento. El conjunto de Porfi Fisiak, el entrenador, ha señalado en la previa de este encuentro que todos los partidos que restan de curso serán importantes, pero que este en concreto será un duelo muy difícil. El partido se jugará como apuntábamos anteriormente a las seis de la tarde de este domingo. Y terminamos este repaso deportivo, lo que ocurrirá este fin de semana, con el impresionante Lenovo Tenerife, que tiene también su compromiso liguero. El equipo liguero lo hará el domingo, al igual que el Gran Canaria, ante el Fuenlabrada a partir de las seis de la tarde. Recuerden que el conjunto aurinegro, entrenado por Chubbido Reta, se encuentra posicionado en tercer lugar, solo superado por los transatlánticos del Barça y Real Madrid. Así que mucha suerte, tanto para el Lenovo Tenerife como el Valais Gran Canaria, uniendo deportivos y club deportivo Tenerife este fin de semana en sus respectivos encuentros ligueros. Hasta aquí este repaso de lo que va a dar de sí el fin de semana. Nosotros volveremos el lunes con toda la información deportiva de los equipos canarios en las diferentes competiciones nacionales. Finalizan los deportes y damos paso a la previsión meteorológica para mañana sábado. Después de un día de lluvias, no se espera un sábado en Canarias, nuboso en general, pero bajan las probabilidades de esta lluvia, temperaturas sin cambios o el ligero descenso y viento del nordeste. En Gran Canaria, al norte, nuboso en general, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, especialmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos y temperaturas mínimas de 18 grados y una máxima de 23. Por último, en Mogán, según la Agencia Estatal de Meteorología, amanece con intervalos nubosos que tenderán a nuboso a partir del mediodía, una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22. Hasta aquí llega nuestro avance informativo, pero nosotros volvemos a las 9 de la noche con toda la actualidad municipal y regional. Que pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!